RSCM, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué coño haces que no subes Crash Bandicoot? Pues variar, en principio, trayéndoos de este modo primeras impresiones o impresiones generales de demos o betas que consiga probar, y me apetecía hacer la de Dragon Quest Builder, que fue lanzado hace escasos días, y está disponible para todo aquel que quiera probarlo, su demo en la Store de PlayStation. Sí, lo primero que se te viene a la cabeza en cuanto a su aspecto visual es que se le parece a Minecraft. Sí, es innegable que Minecraft se ha convertido en una referencia para montones de juegos desde su triunfo hace ya varios años, ¿no? Pero este además te ofrece cosas diferentes que vamos a ver si son lo suficientemente satisfactorias como para que merezca la pena su compra. Y es que para empezar, está ambientado en el característico mundo de Dragon Quest y los diseños de, ya sabéis quién, supongo, de Akira Toriyama, que es el creador de Dragon Ball. Y este juego mantiene componentes de RPG, siendo en ciertos aspectos incluso más RPG que de construcción. Pero situémonos primero, ¿vale? En lo que es la parte jugable. El juego, a diferencia de Minecraft, cosa que yo personalmente prefiero, no te deja en mitad del infinito a tu bola obligándote a crearte tus propios objetivos. En este caso ya lo hacen por ti, como todo RPG. Tendrás misiones a cumplir en relación a la historia narrada, pues tiene, tiene historia, dándote así quizás la excusa que muchos jugadores necesitan para que Minecraft les llegara a convencer. Tienes una motivación a la hora de realizar las acciones, ¿no? Una mini guía motivacional. En general el juego se desarrolla en torno a tu ciudad, Cantabria. Bueno, Canteria, pero como en mi ciudad, para allá lo llamo Cantabria. Y tu misión es hacer que prospere, incluyendo una barra de puntos con su correspondiente nivel. Permitiéndote así ir consiguiendo nuevos elementos a construir a partir de recetas y consiguiendo nuevos compañeros a lo largo de la aventura. Una de las cosas que yo necesito para que este tipo de juegos de construcción me convenzan es sentir que mis creaciones tienen una utilidad, más allá del estético. Es decir, que no voy a estar como un condenado echándole horas creando cosas para que simplemente vaya yo dando vueltas por ahí y echando un vistazo diciendo, me ha quedado muy bonito. Yo quiero que la jugabilidad sea más inmersiva en ese sentido. Y aquí, por lo que he visto, la demo en general se consigue, pues los habitantes de tu ciudad interactúan con tus creaciones. Duermen en tus habitaciones creadas y están bien marcadas, digamos, las condiciones a respetar para que los NPC puedan usar todas tus creaciones, como digo, sin problema. Puedes crear cocinas, diferentes habitaciones en función de los objetos que tienes y además te lo explican muy bien. No es un lío como podría ser Minecraft que te deja en mitad de la nada, repito, sin ningún tipo de guía. Ya más en términos jugables, no motivacionales. Este sí, te lo explican todo de pe a pa, incluso quizás demasiado. Pero te lo explican y por lo tanto no frustra el empezar con un montón de posibilidades, porque la cantidad de contenido a explotar te la van añadiendo poquito a poco, lo cual está bastante bien. Y todo esto que comento de cuidarle a los NPCs de tu ciudad, de darle cosas a hacer y satisfacer sus necesidades en cierto modo, digamos, recuerda un poquito a los sims, pero más sencillo. Y esto, a mi parecer, nada más que hace que sumar puntos, pues hace el juego un poco más complejo. Cambiando de tercio yéndonos a una parte de RPG, digamos, en cuanto a la progresión del personaje solo habría que tener en cuenta la salud, pues puede aumentarse, pero el ataque y la defensa no, porque dependen básicamente de las armas y las armaduras que vayas construyendo y equipándote. Y otra cosa a tener muy en cuenta y de los elementos más motivacionales, a mi parecer, de este tipo de juegos, es el establecimiento de tu base como defensa, como hordas de enemigos y tener que trazar estratégicamente la disposición, digamos, de cada uno de los elementos de construcción. Y que incorporen esto ya está bien. Ahora, yendo un poco más allá, lo raro es que lo hagan bien, pues en general no se suele hacer así. Y un ejemplo evidente es Fallout 4, es decir, si me atacan mi ciudad, lo que estaría bien es que yo me tuviera que preocupar porque no la arrasaran, darle valor al hecho de defenderla. Y el Fallout, por ejemplo, no es el caso. Te puedes liar ahí poniendo en torretas y mierdas y haciendo edificaciones la hostia de guapas, pero al final te van ahí tres matadillos y va a ser muy fácil. Es decir, que en la demo solo te atacan una vez y lo que sí que se puede apreciar es que los enemigos son relativamente fuertes, más fuertes que los que te encuentras por ahí explorando en la zona de alrededores. Y parece prometedor. No lo diré muy seguro porque habría que probarlo más, pero desde luego sí que sé que también te pueden destrozar las construcciones y sí que se puede aprovechar en cierto modo cómo construyes, digamos, cada uno de los murallitas que protegen tu ciudad para que no lo destrocen tanto. En ese sentido, yo creo que tengo la esperanza al menos de que a la larga sí que se desarrollara más y pudiera estar mucho mejor. Pero desde luego no lo he visto, en la demo no se aprecia demasiado. Y esto es una paradoja emocional curioso porque obviamente no quieres que te hagan un estropicio en lo que es tu ciudad, pero si nunca te lo hacen, va a perder gracia todo este tema de las hordas. Tú necesitas ese riesgo y esa tensión de hostia, me pueden atacar y necesito protegerlo. Pero si nunca te lo hacen y nunca te suponen un reto, pues te va a sudar los cojones y ese aspecto del juego, pues pierde punto, ¿entendéis? Y por yéndonos a otro lado, que es el sistema de combate, para mí es demasiado sencillo, demasiado, porque se limita a darle un botón y depende del arma y la armadura que tengas. Básicamente, ahí se queda todo. Cierto es que los compañeros de tu ciudad te ayudan a luchar, pero tú no puedes hacer mucho más, puedes saltar y moverte mínimamente rápido para esquivar sus golpes, pero el combate se queda ahí. A mi parecer, yo lo hubiera complicado un poquito más. Pero estas son impresiones generales basadas todas en la demo, porque yo, como digo, no he jugado más. Eso sí, son dos horas de demo, más o menos, son los que he tardado yo, y son, es una pequeña, una parte, una parte ínfima del juego y son dos buenas horas. ¿Qué significa esto? Que el mundo, a priori, tiene que ser enorme o esas esperanzas tengo. ¿Por qué? Por si no había quedado claro ya, el juego sí me lo voy a comprar en cuanto pueda. Y concluyendo ya, es decir, que ante todas esas críticas del plan es una copia de Minecraft, que se le ha dicho a tantos juegos como el Cube World o 40.000, y este incluido, y desde luego esas ideas la han cogido de Minecraft, quizás la palabra copia ya incluye un tono despectivo, ¿no? En ese sentido. Pero, nada más lejos de la realidad, es decir, el aliciente principal por el cual pondría yo a Dragon Quest por encima de todo este tipo de juegos de construcción y tal, es porque está vivo. Y es lo que se siente. Minecraft, por ejemplo, tiene seguramente muchas más posibilidades y libertad, pero es un mundo muerto en el que es fácil sentirse solo. Estás ahí ante la nada, muchas posibilidades, pero sin motivaciones. Y esto es lo que este juego te da. Motivaciones, una historia, un curso a seguir y unos objetivos que no tienen necesidad tú de crearte tus propias historias, ¿entendéis? Te da el camino fácil, digamos, en ese sentido. Y esto lo corrobora básicamente el hecho de que Minecraft se apoya completamente en el sistema online, y Dragon Quest no lo tiene, porque se basa únicamente en su sistema online y en todo el contenido que tiene para ofrecerte. Pero que también te digo, si este Dragon Quest tuviera online, pues estaría mucho mejor. Pero bueno, digamos que no se echa demasiado en falta. Así que como digo, estas son mis conclusiones primeras y generales. La cosa es, ¿recomiendo el juego entonces? Por si no hubiera quedado claro, sí. Si te gusta el género, desde luego. Ahora, si no te gusta, siempre puedes probar la demo. Desde luego, como digo, es un juego al que es fácil engancharse y sobre todo con el contenido, todo el contenido, todas las horas de juego que te ofrece, merece la pena gastar 50 eurillos, que creo que cuesta. Así que nada, señores. Adiós y que os den por culo. ¿Me tendrían que pagar por hacer estas cosas? ¿No, macho? ¿Yo por qué hago esto gratis?